El tema de zapatos de animal es el póngase en sus zapatos. No son zapatos de animales. Sí, yo ya sí, pero ¿cómo así? Vengo a venderle acá una nueva colección, ¿no? Y el póngase en sus zapatos es eso, es ponerse en los zapatos de los animales, es tratar de alcanzar un poquito desde la perspectiva de ellos. ¿Usted qué cree, qué le diría, usted como tortuga, qué le diría al vendedor? No a la persona que lo va a comprar. Ya está capturada. Usted trate de responderme, ¿cómo le respondería, cómo me respondería una tortuga? En la voz de la tortuga. ¿En la voz de la tortuga? Poniéndose en los zapatos. Bueno, yo le respondería dos, como dos cosas. Una es, ¿yo qué le hice? Yo qué le hice para que me esté haciendo eso. Y segundo, creo que el hombre tiene la capacidad de pensar. Yo le diría, búsquese de otra manera. Y no, o sea, los colombianos, si me siento en la problemática, nuestra, los colombianos somos seres creativos, resilientes, porque tenemos que ganar, entre comillas, ganarnos la vida así, tan fácil, capturando al menos fuerte. Nosotros tenemos una capacidad de creatividad y de resiliencia. Busque otra forma. O sea, esa astucia que tiene para casarme a mí, piense en otra manera. Bien.